Señores y señores, ¿se cansaron, sí o no? Un poquito de cubia sureña, ¿les parece? A ver, queremos ver las manos arriba, vamos a regalar CDs. Vamos a regalar CDs. Les voy a vender luego. Bueno, primero vamos a regalar. ¿Ok? La gente que se acerque un poquito más acá, acérquense, acérquense. Quiero ver una mano arriba de la mujer soltera que sea a cero kilómetros. Está difícil, está difícil. Oiga, no sea mentirosa. Está cero, está cero. Se va para allá, eh. Esto se va para allá. Ahí va. Está cerito, está cerito. Señoras y señores, muchas gracias. Gracias Santa Cruz, la verdad, muchas gracias Santa Cruz. La estamos pasando muy bonito. Señoras y señores, gracias por esa amabilidad, muchas gracias. De todo corazón. Humildemente, venimos de un pueblo muy chiquito. Que se llama Cliza, allá en el Valle Alto. Y queremos difundir nuestra música. Porque carajo, esto es Bolivia. La cumbia, la cumbia, la cumbia sureña. Con sentimiento. Y de manos arriba. Venimos de un pueblo muy chiquito. Bonita va. Cumplaciendo. Con los amigos de Cochabamba. Tú me dejaste irme de primavera Tú me dejaste irme de primavera Ahora llorarás cuando te acordarás Ahora llorarás cuando te acordarás Tú me juraste jamás dejarme nunca Tú me juraste jamás dejarme nunca Pero qué pasó, te alejaste de mí Pero qué pasó, te alejaste de mí Me engañas y matas Me engañas y matas Mi amor, ¿por qué matas la amargura de mi vida? ¿Por qué matas la amargura de mi vida? De la provincia Me engañas y matas mi amor Me engañas y matas mi amor ¿Por qué matas la amargura de mi vida? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Por qué matas la amargura de mi vida? Para los amigos de Puerto Suárez Bienvenidos a los amigos de Puerto Suárez Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, aquí, Jarro ¡Sola! Los de abaste del baile Y para las sanderitas ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Eso Y la palma está arriba ¡Arriba! Que si me ha llorado tanto Por tu culpa Que estoy sufriendo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Acaso no te duele tu corazón? Por tu engaño Por tu engaño Estoy llorando ¡Oye! Después de tanto amor Que te entregaba Hoy me cambias Por el dinero ¡Ay, amor! Después de tanto amor Que te entregaba Hoy me cambias Por el dinero Y los saludos A los amigos De Villacoño A los amigos de Sacaba Los Laranes También, claro que sí Los saludos Los saludos Los saludos La borrachada también Lo siento ¡Sol! ¡Sol! Hoy me cambias Alante de la ciudad Saludar Si podré terminar Con el desengaño Como dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y aparte ¡Vamos! ¿Y cómo dice? Para todas las pensioneras Y si el actor terminas, niñas, me hará poder acabar mi vida Solo así pude terminar, con el desengallo de todo Y las palmas, las palmas arriba, y las palmas, las palmas arriba Y las palmas, las palmas arriba Se cansaron, se le seguimos santo gente linda Entonces seguimos Los diamantes del Valle en vivo Vamos chicos Eso Y los saludos especiales para los amigos Que belleza, que belleza Para los amigos de Chapares, claro que sí A ver, a ver señores Quiero ver las palmas arriba Si no nos vamos, eh Y las palmas, las palmas arriba De aquí pa' allá, de aquí pa' allá De allá pa' acá Diamantes del Valle Y desde Clisa Cochadamba Diamantes del Valle Internacional Y vamos arriba Y vamos arriba Las madres de Bolivia Las madres de Bolivia Las madres de Bolivia Las madres de Bolivia Las palmas arriba Madre mía que estás sufriendo Por mi padre que nos dejó Madre mía que estás llorando Ya no llores por favor Porque tus hijos están muy lejos Muy lejos de tu amor Madre mía regresa pronto Vuelve pronto por favor Madrecita mía Ya no llores tanto Madrecita mía Ya no sufras tanto Porque tú para mí Eres tu vida Porque yo sin ti Yo me moriría Madrecita mía Ya no sufres tanto Madrecita mía Ya no sufras tanto Porque tú para mí Eres tu vida Porque yo sin ti Yo me moriría Oye Y vamos vamos Como suena Para los amigos de La Paz Vamos arriba Unita mía Unita mía Sentimiento Con los amantes del baño Nunca sabrás Cuánto te quise Nunca sabrás Cuánto te amé Y amor Te enamoré Perdida mía Perdida mía Amor Jamal fue para mí Tu corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que nunca volverá Tú eres culpable Amor Por no sentirme amor Ahora quieres volver Pero es tarde Lágrimas con lágrimas Tú pagarás Todo lo que has hecho A mi corazón Recordándome Recordándome Y el solito Como dice Lágrimas con lágrimas Tú pagarás Todo lo que has hecho A mi corazón Sufrirá Recordándome Tenemos Tenemos Desaparecido Hay otro niño aquí También en la tarima Por favor Su padre Valera blanca División rojo Los padres Su niño Y para las rubias Con esta Con ella No Como sea Y las palmas arriba Ey Ey La gente de Santa Cruz Las manitos arriba Ey Con las manos gruseques Arriba No me vuelvo a enamorar Para sufrir Pero me vuelvo a enamorar Menos de ti Yo de ti me enamoré Y te creí Y no salió en ese plano Y como dice Y ahora que Todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Reciente a Dios Tú de salir Y ahora canto Y soy feliz Y ahora que Todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Reciente a Dios Tú de salir Y ahora canto Y soy feliz Y para todas las pensioneras Diamantes ¿Dónde están los padres De Yoja? Amigos aparecidos Por favor Por favor Se llama Yoja El niño Nota a su papá Su mamá Y para todos los enamorados Dice Dice Si me quieres Si me quieres Si me quieres Dímelo Si me amas Dímelo Si me odias Y me odias Si me odias Si me odias Dímelo No me quieres No me quieres No me quieres Dímelo Si me odias Dímelo No me quieres dímelo, si me odias dímelo, no me quieres dímelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres dímelo Si me amas, si me amas, si me amas dímelo, si me quieres dímelo Si me amas dímelo, si me odias, si me odias dímelo No me quieres, no me quieres dímelo, si me odias dímelo No me quieres, dímelo, si me odias, dímelo No me quieres, dímelo Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba quiero ver, a ver Si no hacen palmas para arriba nos vamos, muchas gracias Tiene que escuchar, a ver esto dice Orgullosa, orgullosa A los chicos de Iberia Luz Leima Para ti, Diamantes del Valle Vamos arriba a todos los venadores La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Eso Me dices que te vas, pues seguí tu camino No te puedo robar mal, pa' que sigas tú conmigo Que lindo te enamoramos cuando juntos convivimos Y ahora que te alejaste, yo sufriré Yo sufriré, yo lloraré, a recordarte de ti Y pagarás de ese dolor, porque yo me enamoré Yo sufriré, yo sufriré, yo sufriré, yo lloraré, a recordarte de ti Y pagarás de ese dolor, porque yo me enamoré, y pagarás de ese dolor, porque yo me enamoré Y con eso Y sabe que hoy llegó Los chicos de sperms, de tamales Diamantes del Valle A las palmas, a las palmas, a las palmas, se arriba Ay, ay, ay Eso Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Diamante Tu puñal envenenado ha herido mi alma Ondas huellas has dejado desde el día en que te fuiste Ahora estarás feliz en su lado Porque te vio fortuna y orgullo Yo que te ofrecí mi amor y mi vida Me has despreciado y me has humillado Orgullosa, orgullosa, por dinero te fuiste tú Orgullosa, orgullosa, algún día la pagarás Orgullosa, orgullosa, por dinero te fuiste tú Orgullosa, orgullosa, algún día la pagarás Chiquita orgullosa Tu sentimiento Eso, eso Ahora estarás feliz en su lado Porque te vio fortuna y orgullo Yo que te ofrecí mi amor y mi vida Me has despreciado y me has humillado Orgullosa, 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 por dinero te fuiste tú Orgullosa, 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 algún día la pagarás A ver señores y señores A ver señores y señores Vamos a hacer por primera vez esto Con los amigos de CJ de Producciones Mi amigo Carlitos muchas gracias por el aguante A ver esto dice más o menos así ¿Quién está agarrando la cerveza en la mano? A ver ¿Quién tiene una lata de cerveza en la mano? A ver Carlitos allá ¿Quién tiene una lata de cerveza en la mano? Que dice más cerveza, más paseña Más cerveza, más paseña Más cerveza, más paseña Y toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma Vamos por eso, seis arriba ¡Salud! Dale, 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 diamante Dale, 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 diamante Dale, 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 diamante ¡Eh! ¡Eh! Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que yo te amaba y aún eso te ha importado Y ahora yo estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Y ahora yo estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se va acabando con este falso amor Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón ¡Eso es lo mismo! Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón ¡Eso es lo mismo! ¡Eso es lo mismo! Con un vaso de cerveza con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón ¡Eso es lo mismo! ¡No me llores! ¡No me llores! ¡No me llores, mija! ¡Salud! 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 ¡Eso es lo mismo! Te terminando tras la ventana En la lluvia llora mi amor Pero mi copa casi vacía Mi vida se va y se va ¡Pensiónera te adoré! Engañera ¿para qué? Y tus labios te deseores Gritan que me besarán Pensionera te adoré, engañera para qué Si tu lado te deseo de gritar, que me besarás Pensionera te adoré, engañera para qué Si tu lado te deseo de gritar, que me besarás Pensionera te adoré, engañera para qué Si tu lado te deseo de gritar, que me besarás ¡Salud! Yo no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero Yo no sé cómo decirte cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo al tiempo, vente a vos y de esperanza Que algo mía tú me des un poquito de cariño ¡Vamos, señor! Yo le tengo miedo al tiempo, vente a vos y de esperanza Que algo mía tú me des un poquito de cariño Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te regularé, te regularé Te juro que siempre te recordaré Sé que te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te regularé, te regularé Te juro que siempre te recordaré Y las palmas arriba, Santa Cruz Muchas gracias, Santa Cruz Muchas gracias Gracias por todo, de tu corazón Muchas gracias Somos de Clisa, orgullosamente ¡Viva Bolivia! Que dolor siente mi corazón Y es por ti Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero Que dolor siente mi corazón Y es por ti Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero Regresa, vive mi vida Regresa, vive mi amor Ay, sé Tú me hagas más sufrir Dime a llorar Tú me hagas más sufrir Dime a llorar Gracias a los amigos de CJ Provisiones Esto es Clisa Para todo el mundo Y que viva Bolivia Regresa, vive mi vida Regresa, vive mi amor No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir Ni más llorar Ni más llorar No me hagas más sufrir Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Santa Cruz Gracias a tu corazón Hacemos una pausa Hacemos una pausa de una semana Y volvemos con ustedes en Montero Muchas gracias Permiso Gracias a ti